Música Entre los pliegues de esas auras cordilleradas Usa comisa o cuco y paga con ella ver Hasta mujeres no veis sencilla como ninguna Se pura aceite o patezare como el agua Musa soñada hoy por vosotras clavo mi pluma Hoy me rompáis a pendre a puteces en madera Flores olientes, lirios del campo y marces igleses Lirios, lirios del campo y marces iglesias Siempre implorando los deseados, los imposibles Tachera y fui, no vamos a ingones seré cober Soy andariego, poeta, errante, marga, puntana Nacenuve y no vica, agüere, saño, maico Y es por eso que alguien me llaman Música Música Mi vida enferma como el muriente sobre el ocaso Música 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 Música